El final de la liga a jueza Avellaneda versus deportivo Mariano Moreno Categoría más de 43 años Ahí ingresan al campo de juego Ahí entran los equipos Van a formar Va a venir el saludo protocolar seguramente Ahí está el saludo Avellaneda Fútbol Club versus deportivo Mariano Moreno Más de 15 años Vamos a ver el blanco suplente Están los trofeos Donados por la Municipalidad de Zapala Campeón y Subcampeón En las categorías más 35 y más 43 Vamos a acercar al otro banco suplente Así cumplimos con Y ahora es todo listo para el comienzo del encuentro Último partido de la tarde Aves Saneda Fútbol Club Deportivo Mariano Moreno Están las indicaciones y recomendaciones del árbitro El sorteo de arco Un saludo Todo listo Arco 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 ¡Terminado el partido! ¡Terminado el partido! Ya estamos en tiempo adicional ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Dale Hay tiro libre para Avellaneda Segundos finales del encuentro Un clima tenso en el estadio Va a buscar el empate a Avellaneda Pelota al área Controla el arquero Tranquilidad para Tiene el gol Increíble Increíble el cabezazo salió Al lado del poste Campeón deportivo Mariano Moreno Quizás sorpresa Termina consolidando el triunfo Ante Avellaneda Que quizás en lo previo era el candidato Festeja el equipo de Mariano Moreno 1 a 0 Ahí entró la hinchada Que viene especialmente De la vecina localidad Bueno esto es un carnaval porque Han traído Es un carnaval Enorme festejo de Feria Costó Construcción ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Es un gran equipo, siempre está en los primeros puestos y bueno, hoy se nos dio a nosotros y felicitaciones a ellos también y a cada equipo que tuvimos que jugar contra ellos. Bueno, jugaste un gran partido, hasta inclusive tuviste posibilidad de aumentar la diferencia, ¿no? Sí, sí. Quizás la puntada penal para quedarse más tranquilos. Sí, sí. Lo que pasa es que no nos podíamos desordenar mucho porque ellos tienen buen pie, juegan muy bien y tienen un delantero que Lalo Méndez es justamente el goleador del campeonato y no lo puede descuidar. No te saco más tiempo, pero comentame en un minuto la trayectoria de este equipo, ¿hace cuánto que están jugando? Mañana, hace muchos años y nosotros hace 3, 4 que venimos y nunca habíamos llegado a una instancia de esta y bueno, hoy se nos dio. Bueno, han traído una hinchada espectacular, un carnaval están viviendo. Vino gente, sí, vino gente y bueno, para ellos también el campeonato. Bueno, van a dar la vuelta, lo mejor para vos, ¿eh? Dale, muchas gracias. Gracias. Bueno, Messi, campeón con Deportivo Mariano Moreno, mirá vos, qué trayectoria es la tuya. Dani, gracias, gracias por estar. Un logro de los chicos que vinimos de menor a mayor, sí que se dio. El partido lo perdimos, con zona 2 y después vinieron empate, el rilujo y se clasificó tercero. Entramos por la ventana, pero mirá, salimos por la puerta grande. Mirá vos. Es merecido por todos estos chicos que vienen todos los días, en fin de semana, 20 kilómetros a jugar. Gente grande, acompaña a la familia, así que muy bien. Pero te consulto desde el desconocimiento, ¿hace cuánto tiempo que estás integrando este equipo? El primer torneo. Ah, mirá vos. Con mi primo Kiko, me invitó a participar con ellos acá y ya me tengo que ir a la de 50, así que era el último torneo que les pago con mi primo y bueno, y se nos dio. Gracias, y se nos dio. Una excelente despedida, entonces, para vos de esta categoría. Sí, la verdad que sí, un torneo en Sur María, le mando un fuerte abrazo a los chicos de Sur María, siempre de una familia también. Siempre, siempre bien con ellos, y bueno, mi primer torneo con ellos y bueno, gracias a Dios se nos dio. Bueno, un partido muy tenso, muy complicado, con muchas interrupciones. Y la final... Viendo lo de afuera, no se vio un buen juego, pero bueno, había que dejar todo. Las finales son así, las finales se juegan, se pelea más que nada, son detalles mínimos lo que te definen un partido. Por suerte, tuvimos al goleador, que definió muy bien, una pelota cambió allá, el terreno de gol, sí que, gracias a Dios se nos dio el triunfo. Las finales son así. Y en los minutos finales hasta pudieron liquidarlo. Sí, sí, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, pero por lo menos aguantamos, aguantamos hasta que se dio el triunfo. Bueno, Mariano Moreno, por supuesto, forma parte de tu historia de la familia. Sí, 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 toda mi infancia estuve en Moreno, mi abuelo, 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 mi abuelo. Lo mejor para vos, a disfrutar, eh. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Mirá vos, Deportivo Mariano Moreno, un nuevo eslabón en tu carrera y trayectoria futbolística, y con un título. El deseo fue volver para compartir con la gente que uno quiere, con la que empezó. Por eso estamos acá hoy. Mirá vos. El deseo es por la mitad que me une con ellos, ¿viste? Empecé con ellos, fueron los primeros pasos los que confiaron en uno cuando recién arrancó, así que quería volver a... En algún momento terminaba una etapa de fútbol y, bueno, se me dio con eso. Mirá vos. Más 43, así que agradecido, porque esto, aparte de un equipo fútbol, es un grupo de amigos. Así que somos los pibes de la infancia que ahora estamos más grandes. No, mirá vos, qué linda historia, la desconocíamos, por supuesto. Así que hay un grado... Sí, sí, sí. Así que jugábamos en la calle, hoy estamos jugando acá en la cancha de Césped y disfrutando, gracias a un torneo. Claro. Bueno, dejaste todo en la cancha, inclusive tuviste un par de posibilidades para aumentar al final el marcador, ¿no? Sí, el cabezazo que se fue ahí al lado y después otra que no había escuchado el silbato y, bueno, había calculado el gol, pero había una falta previa. Bueno, ¿cómo te sentís? Desde lo anímico, excelente. El físico sigue respondiendo. Tremendo partido. Pasa factura ya, por eso no pudimos seguir con los chicos de Toluca, los climando un fuerte abrazo que siempre están con uno. Y por eso pasamos a la Liga de Más 43, donde ya están todos los amigos. Bueno, y lo coronás con este tremendo logro. Lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Que siga bien y que siempre sea fuerte. Y estaremos en contacto. Muy bien, ¿eh? Gracias.